¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente nos volvemos a encontrar a través de esta pantalla para seguir compartiendo toda la información en lo que refiere a las diferentes categorías del deporte motor. Edición número 118 de Rugido de Motores y como no podía ser de otra manera, para este programa vamos a tener un abanico informativo para todos los gustos. Nuestras cámaras, como siempre, recorren cada punto de nuestra región. Estuvimos en la localidad de Frank, porque allí se llevó a cabo esta nueva fecha del Campeonato de Motociclismo Zonal del Centro Santa Fecino. En Humboldt, un multi-encuentro con una importante participación de autos antiguos. Tenemos pendiente lo que quedó de la semana anterior con el Campeonato de Karting del Río Salado y muchas cosas más. No te muevas de ahí porque comenzamos de la siguiente manera. ¡Exitoso! Con la presencia de 130 máquinas, se llevó a cabo el pasado domingo el quinto gran encuentro de autos antiguos, clásicos y hot road. El evento contó con la organización del Club Autos Antiguos de Humboldt y se llevó a cabo en el camping del Club Sarmiento. La caravana por el pueblo y la entrega de presentes fueron los momentos más emotivos. ¡Pura emoción! En la pista del Cycles Motor Club de Frank, se desarrolló la sexta fecha del Campeonato de Motociclismo Zonal del Centro Santa Fecino. 85 pilotos le dieron brillo a cada una de las finales. Belato, Primo, Job, Yandrevin, González y Zanatta fueron los ganadores. Por Sarmiento, el circuito de Ingeniero Boazzi fue el escenario de la sexta fecha del Karting CNK Santa Fecino del Río Salado. En las cinco categorías intervinieron 78 pilotos. Mazzoni, Schieder, Gemignani, Sanchis y Bofeli ocuparon el lugar más alto del podio. ¡Aprobado! Luego de la final de Paraná del Fiat 600 TZ, el múltiple de escape de Gabriel Emmer fue derivado a Buenos Aires con el fin de analizar si estaba dentro de los parámetros del reglamento. Luego del análisis de tres técnicos del TC2000, la CDA le ratificó el segundo puesto al umbolense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carmen! ¡Aprobado! ¡Done the door! ¡Done the door! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!